Nuevamente la plaza de Yoyo se convertirá en el epicentro de la cultura y es que ya se ha vuelto una tradición para las agrupaciones de la Mesa del Folclor presentar sus espectáculos en este agradable ambiente natural lleno de coterráneos y turistas que disfrutarán de la jornada actividad en la cual nuevamente participarán con los ranchitos de las agrupaciones de la Mesa del Folclor en un gran evento en el cual participará Reni Nostrosa destacado cantor popular que llegará hasta la plaza de Yoyo para deleitar a los asistentes del evento y así lo dio a conocer la encargada de los talleres de la Municipalidad de San Antonio y folclorista local, Sivita Aranda A las 12 del día estamos en la plaza de Folclor esperando al gran folclorista popular Reni Nostrosa que va a llegar a la plaza donde lo esperan los ranchitos y gente folclorista de nuestra comuna para recibirlo y presentar con él un gran espectáculo folclórico nuevamente también van a haber ranchitos con degustaciones de platos folclóricos y bueno, nuestra música, nuestra música popular nacional ahí a todo dar hasta las 12 del día hasta como las 19, 20 horas Reni Nostrosa es una de las expresiones de la música campesina chilena nacido en la localidad de Playa Linda, entre Villarrique y Bocono, en la novena región a mediados de los años 80 ya radicado en Temuco comienza a realizar presentaciones logrando muy poca popularidad su gran habilidad como guitarrista la plasmó en su disco Sabia Campesina que logró gran aceptación y muy buenas críticas de parte del ambiente del folclor además de lograr un disco de platino con sus ventas también de la participación de Reni Nostrosa se contará con la participación especial del ballet de India, Indonesia y Colombia quienes se realzarán aún más la actividad cultural y así lo manifestó Mario Celedón, uno de sus organizadores y invitarlos también a lo que es la parte internacional de la actividad folclórica mañana en la plaza de Yoyeo ya nos confirmaron la participación de las danzas de la República de la India y las danzas de la República de Indonesia además de las danzas de la República de Colombia eso va a acontecer mañana en la plaza de Yoyeo a partir de las 12 y media del día y hasta las 19 horas invitamos a toda la gente a participar de la actividad que es absolutamente gratuita en San Antonio necesita actividades de alegría es un verano en que uno tiene que pasarlo bien jornada cultural la cual se extenderá desde el mediodía de este sábado 4 de febrero y hasta las 19 horas y a las 20 horas en el Grupo Escolar de Barrancas se llevará a cabo un concierto neofolclórico con la participación del grupo local Árbol Rojo además de Huara tenemos al Grupo Huara y Árbol Rojo en el Grupo Escolar de Barrancas dos conjuntos de gran trayectoria nuestro de nuestra zona que se presentan ahí en un concierto ¿a qué hora va a ser eso? eso es a las 20 horas un día sábado lleno de cultura y folclor los sanantoninos asistan en familia en una de las tantas actividades que tiene preparada la mesa del folclor ligada al municipio local y hasta hoy